Mi nombre es Luz Estela Romero, soy gestora local de Kiosco San Roque, ubicado en el municipio de Sardinata, norte de Santander. El día de hoy quiero agradecer a todos ustedes por hacer posible este gran proyecto en mi comunidad. Pues gracias a las TIC, niños y jóvenes y adultos mayores han aprendido muchas cosas de la nueva tecnología. Han aprendido gracias a las capacitaciones y actividades que se hacen día a día en nuestro kiosco.